Chaparra de mi amor Ramón Ayala Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Pegando O sea, detrás es obviamente por ella O sea, tiene que ir pegando enamorado Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Un corteñito, ¿no? Con el cortecito Así mi vivita Yo te lo juro Que te amo tanto Pero ellos le dan bastante tiempo al instrumental, ¿no? Sí Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Chicos, en los comentarios de qué año es esta canción Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Acá no hay mucho O sea, la historia Pero algo que pegaba más Creo que en esa época Más que el tipo de letra Era la historia Y las melodías Así mi vivita Yo te lo juro Que te amo tanto ¿Está bonita? Qué bueno ¿Está bonita? Vamos a escuchar muchas canciones de Ramón Gallala Y muchos clásicos Pero es muy bueno Bonita la canción O sea, es otra referencia A cómo hace la música ahora, ¿no? Antes le daban bastantes espacios Un poco más sencillo Pero eso era lo que pegaba Romantic que va full Cerro